Magallanes TV Magallanes TV No, de verdad que no estoy trabajando en base a eso Si no para ayudar al equipo, pero bueno Estoy muy contento y me agradecido con esa fanaticada Que siempre me ha podido, de verdad, de corazón Que sigue esa producción Adonis Adonis García, a través de Magallanes TV Ahora si, vamos con Hassan Pena Que le mete emoción a los salvamentos Ya son 18 en 18 oportunidades Pero hoy, te hicieron la carrera Hace un mes no te hacían carreras Hassan No lo sabía, no lo sabía, me entré por ti ahora Que tal, como ves esas posibilidades de Magallanes Sumando victorias, hoy es la victoria 30 Bueno, si no, creo que ya estamos más cerca cada día De pasar la enero, que es lo más importante Y creo que cuando lleguemos a enero Creo que tenemos un buen equipo Creo que podemos hacer la fuerza para volver allá a la final Este inning en particular Sale padrón de esas extra bases Que pasó allí, después anotan esa carrera ¿Y cómo trabajaste a Robert Pérez? No, Robert Pérez yo sabía que tenía que trabajarlo bien Porque él es un bateador Que con mucha experiencia Que con un contacto bueno Me podía empatar de juego Pero bueno, no, tuve confianza Y creo que usé buenos lanzamientos Y pude salir con la victoria Hassan, estás a uno del líder histórico En Magallanes, en el salvamento ¿Qué tienes que decirnos de eso? No, bueno, no, no sabía eso Como siempre No sigo mucho eso No, bueno, contento Imagínense, algo grande Pero algo muy positivo Personalmente Pero bueno, creo que lo principal ahora Es el equipo que estamos ganando Y es lo más importante A celebrar y a seguir por esa lucha Para conseguir el pase al Raúl Roby Exacto, sí Si Dios quiere y vamos a eso Estamos positivos porque sí Vale, gracias Hassan Y ahora tenemos a uno que Que no le gusta Que le recuerde los números Pero hay que recordárselos ¿Cuánto llevo? Lleva 60 honrones, Frandillas ¿Qué te parece? Ah, contento, imagínate Cuando Y llegó el momento más importante Que lo bueno Además de darle la victoria al equipo ¿Cómo ves ahora el ánimo? Magallanes sumando victoria Ah, contento Contento por mi número Más contento por el equipo Estamos muy cerca de clasificar Es lo importante El equipo está bastante unido El que le han dado la oportunidad Ha venido a hacer trabajo Y eso es lo importante en este momento Jugar en conjunto Y aprovechar esa oportunidad Frank, ¿Cómo atacaste ese turno? El del honrón Un juego en el que Había que arreglar la batalla Cardenales Sí, mira Estuve viendo el piche Estaba bastante duro Lo estaba viendo por televisión Y lo tenía chequeado Y mira Salí a buscar inclusive el picheo Que salí Y lo le quedé conectado Con bastante fuerza Gracias a Dios salió del honrón Palabras de Frank D El más valioso La ofensiva hoy Por parte de navegantes El Magallanes Magallanes TV